Buenas tardes Modernidad, ruptura o continuidad Ese es el problema, esa es la cuestión Y como pregunta, estaréis conmigo Aunque es una pregunta saducea Una pregunta en que se responda a lo que se responda Siempre uno quedará mal Claro, si dice ruptura ¿Quién no puede encontrar en ese largo periodo de tiempo Que es la modernidad, elementos Que suponen realmente una continuidad con lo anterior Y si digo viceversa, ¿verdad? Aquí ha habido ruptura o continuidad Pues apartamento de ruptura Sea lo que sea que se responda a esta cuestión Planteada a tan grandes rasgos Pues llevará a contradicciones Y en el fondo llevará a contradicciones Porque la pregunta presupone Algo que difícilmente es admisible Presupone que hay una modernidad Uniforme, homogénea Donde no hay más que matices distintivos Y presupone también Que hay una edad media Igualmente similar Donde las diferencias son escasas Claro que entre la modernidad y la edad media Hay no deber una profunda continuidad Si por ejemplo nos fijamos En el normalismo De finales de la edad media O claro que hay una continuidad Si nos fijamos en algunos Muchos, muchísimos Pero no todos los autores modernos Que son agustinianos Hombre, jansenius Sin jansenius Un teólogo Pero que está ahí En la reforma Y que está detrás de multitud de aspectos Incluso de Leibniz mismo Acerca la antropología Del examen Del libro albedrío De la constitución Bueno o mala Del ser humano Como contestar por tanto ¿Modernidad es una ruptura O es una continuidad? Pregúntase al CEA Bueno, pero puesto que tengo que contestar Yo diré Y el hijo Que podría Y esto no es cinismo Haber tomado otra posición Yo voy a decir que hay Ruptura Hecha a las salvedades Que acabo de mencionar Y esa ruptura Yo la expresaría De la siguiente modo En la modernidad A diferencia de la época anterior Lo que ha ocurrido Es que la naturaleza Se ha vuelto historia Y claro que la naturaleza Se vuelve historia Supone Que la ciencia Se torna relato Lo peculiar Para contar la historia O dicho de otra manera Que el logos Se vuelve mito Esa será por tanto Mi tesis Insisto Eso no es un Diagnóstico De toda la modernidad Sino de una parte Sustanciosa Quizás A mi modo de ver La más representativa De esa modernidad Claro que me diréis Ah, esto es Postmodernidad Bueno, es que A diferencia De la profesora Ana Rioja La que yo tanto estimo La postmodernidad No es un hijo Disgro A mi modo de ver De la modernidad Es su hijo natural No en el sentido Bastardo No, no, no Sino en el sentido Que es el bastabo Que se veía venir Que iba a producir La modernidad No en el sentido Por tanto Periodativo Dijo natural Por tanto Mi tesis es esta Cuando La naturaleza Y la modernidad Se han tornado historia Y por tanto La ciencia Se ha hecho relato Me vais a permitir Aunque no está bien Que lea Lo que quiero decir Tiene cinco partes No son muy largas Y lo voy a leer En parte Porque Lo siento Pero voy a decir Cosas que ya han dicho Susana Gómez Y Ana Rioja ¿Verdad? Para que no penséis Hombre, mira Que listo Está atento Y luego Repite lo que haya dicho Y sale del paso Y en segundo lugar Porque eso me permite Si leo Bajar un poco La cerviz Acercarme el micrófono Y no tener una posición Un poco aigosa ¿Verdad? Cuando voy a hablar Primero El hombre Desnaturalizado Siempre Se titubea En la tarea De fijar La fecha de origen De un fenómeno histórico De una teoría filosófica O de una corriente De ideas El descubrimiento De nuevos datos Puede Retrotraer El surgimiento Y dejar entredicho La cronología propuesta Sin embargo Me voy a atrever A levantar Acta de nacimiento De nada menos Que de la modernidad La publicación De la Oratio De Pico de la Mirándola Hermosamente titulada Por mano anónima De hominis Dignitatis Es A mi modo de ver El nacimiento De esta modernidad Con apenas 24 años El mirandulano Había llegado a Roma Con ganas de pelear Desafiante Expuso sus tesis Para buscar disputa Con el fin de amortiguar Su aire pendenciero Que forzosamente Habría de irritar A tan altos prelados Como los que se congregaban En la ciudad eterna Había antepuesto Un prólogo Con el que trataba De ganarse La benevolencia De aquellos Sobre los que Quería triunfar En la ley Dialéctica Este Es el origen De su discurso Acerca de la Dignidad del hombre Que he dicho antes Es No deber el comienzo De la modernidad Pico no fue derrotado En la disputa académica Pero tampoco venció En vez de argumentos Recibió amonestaciones Es verdad que Algunas de sus tesis Rozaban la herejía Pero en el lado de allá Y no en el lado de acá Eran hereditas Y más doloroso Padeció El desprecio Del silencio Y la indiferencia Nadie recuerda hoy Sus más de 900 Conclusiones Filosoficae Cabalesticae E Teologicae Amalgama ecléctica De doctrinas Que como dice El propio Pico Tratan De ovni red Excible Y como alguien Apostilló Maliciosamente De Kibuzdan Alis Por tanto Tratan de todo Lo por lo recible Y de algunas cosas más Su castigo Pico De este modo De este modo Se castigó Su osadía Juvenil Pero sin embargo La oratio La oración Acerca de la dignidad Del hombre Es Tácitamente Recitada Y fielmente Vivida Por todo hombre Moderno Y fijaros que Moderno significa Lo que es De ayer Modus Odier De casi hoy Y por tanto Es vivida Y recitada Entiendo yo Por todos los hombres Contemporales Aparentemente De Ominis Dimitate Es una Paráfrasis Muy libre De las primeras Páginas Del Génesis Cristiano Del que El Conde De la Concordia Nombre habitual Que en la bibliografía Se da a Pico ¿Verdad? Por un afán Irenista Conjugar Doctrinas Diferentes De la que Pico Cree contar En el Génesis Nítidos Ecos De la sabiduría Antigua Incluida la sabiduría Hebrea Y la Caldea Pero bajo este Pío Y erudito Revestimiento Pico plantea Una concepción Del ser humano No sé si anticristiana Pero si antimedeval Y empucra también Con la filosofía clásica En verdad Inicia Otra era Porque anuncia Otro hombre Quien Puede inaugurar Una nueva época Si no es un hombre Diferente Y aunque Pico Noche Se llevó a percatar Del profundo alcance De su propuesta Realmente inauguró Nuevos tiempos No percatarse Del alcance De las propuestas Es el destino De la mayoría De los verdaderos Innovadores Vamos a la oración Un tal Abdalá Un sarraceno A la pregunta De que es lo más Maravilloso Que contiene la creación Responde sin dudar Que el hombre Aventaja con creces A cuantos se reúnen En el mundo Gran asombro Es el hombre Repite el musulman Cita así Sin mencionarlos Los versos Del coro de Antígono De Sófocles Cuyas palabras Oscilan entre el júbilo Y el desconcierto Ante el ser humano ¿En virtud de qué méritos Ocupa el ser humano Esta posición privilegiada? Viene la respuesta de Pico Con su infinito poder Y su inteligencia inagotable Dios crea el mundo Estamos comentando el Génesis Las inteligencias Supracelestes O espíritus puros Los astros animados Los seres bienaventurados Que recorren Órbitas inmutables Y los infames Animales y vegetales Formados del lodo De los que continuamente Nos alimentamos A día Los tres mundos Por tanto El supraceleste El celeste Y el sublunar O terrestre Están completos Y satisfacen A su artificio Pero de repente Dios Echa algo en falta ¿Quién va a comprender Los secretos del universo? ¿Quién va a admirar Tan colosal obra? ¿Quién En definitiva Venerará A su autor? En este punto Ya ve Fijaros Como el Zeus Del pseudomito De Protágoras Que narra Platón En este punto Decide Dios Crear al hombre Para que contemple Su obra Y le veneré Sin embargo Claro Yo digo lo que dice Pico ¿Verdad? Sin embargo Es imprudente Cambiar de proyecto Una vez iniciada la obra Como un constructor O coprevisor El creador Se ha quedado Sin recursos En plena labor De manera insensata Los ha agotado todos Antes de concluir El edificio No tiene nada No ha usado Que darle al nuevo ser Que pretende formar Todos los planos Se han ejecutado ya Ya hay ejemplares De cada uno De los paradigmas La situación es preocupante Al menos Protágoras Tuvo la delicadeza De atribuir Esta falta de previsión A un pobre ayudante De dirección Un encargado de obra Pocoable Un tal Epimiteo El alocado El que obra Antes de pensar Las consecuencias De su acción La familiaridad cristiana Con Dios Le sugiere a Pico Atribuir directamente Al padre creador La impericia De gastar los recursos Antes de tiempo En el cristianismo Sobra los intermediarios Con todo Un contratiempo No puede frustrar De tener el plan divino Al no poder Dios Dotar al hombre De una naturaleza fija Ya que se han acabado Los modelos Hace de la necesidad virtud Y le otorga Al hombre La plasticidad máxima Dado que no hay figura Que le convenga Le confiere una forma proteica Y puesto que no hay Un lugar Y una función Destinadas Para él En exclusividad Le concede Una libertad Irrestricta A cada criatura Le ha proporcionado Una esencia Un determinado grado De ser Perfección de ser En definitiva Le ha dado Una consistencia Con la que entra En el ser Cerrada Acabada Perfecta En cambio No puede observar El aspecto Y la función Que libremente Elijas Para ti Y que mediante Tu decisión Obtengas Y conserres La naturaleza La naturaleza Al hombre El dinámico El dinámico El dinámico hacer Sustituye al estático ser La quietud Se transforma Se transforma En devenir Ahora se comprende Por qué el hombre Es una criatura portentosa A los ojos de pico La ruptura Con las tradiciones cristianas En los medievales Y paganas No puede ser Más completa A pesar del ropaje clásico Y de la referencia Adán Su discurso Abre un cisma Infranqueable Con el pasado La apariencia De dependencia De la criatura Respecto del creador No consigue Esconder del todo La realidad De la autonomía Absoluta Del ser humano Todo será creado Pero en sentido Etimológico Únicamente El hombre Será criatura Es decir En vez de creado Algo que aún Ha de ser creado Eso significa Criatura Lo que tiene todavía Que ser creado Y ser creado No por el creador Por antonomasia Por Dios Sino por sí mismo En un reflexivo Darse el ser El venerable Precepto De una falsa Fachada Tautológica Que te pide ser El que eres Que es el corralio Inevitable De la norma Que ordena Conócete a ti mismo Queda abolido Por imposible En pico El hombre Ya no es El que es Y menos aún El que ya era El que ya era Recordaros Es expresión aristotélica Para designar La esencia Con su misterioso Tiempo pretérito Quot with erat Esa expresión aristotélica Supone el reconocimiento De la inevitable Pervivencia Del pasado En el presente En el presente De cada ente Dotado de naturaleza Digamos Su carga hereditaria Que no puede Arrojar por la boca Yo creo que esto Es lo esencial Del clasicismo Lo esencial De la edad media Lo que se rompe Con la modernidad El hombre Ya no es Lo que era Ni lo que es El hombre es Lo que será Ente que está Siempre por venir Por hacerse Es un ser en marcha Expresiones orteguianas Pero que Creedme Están en pico De la mirándola A la Inquisición Le parece Disgustar La desnaturalización De la criatura humana Y el Papa Inocencia VIII No protege a Pico Y este se ve Obligado a huir Tampoco en Francia Donde se ha refugiado Está tranquilo Y sufre Es prisión Donde el Sino En Bansan Esa fortaleza Cerca de De París Donde los franceses Tienen costumbre De encerrar A sus filósofos Ahí Vivió Un tiempo Asad Y de Vogue Viva Vogue Y también Estuvo Pico Una vez liberado Busca cobijo En Florencia Se acoge La misericordia De los padres Dominicos Y en el convento En su amigo Sabana Rola Expía sus culpas Escribiendo un comentario Más ortodoxo Al Génesis No seamos Pues duros Con Pico Pico Purgó en San Marcos Sus juveniles Excesos Intelectuales Reconozcamos Además Que aunque su discurso Inaugura La modernidad Todavía Arrastra Una buena parte Del medio Para Pico El hombre El hombre El hombre despojado De su naturaleza No está Totalmente Desprovisto De guía moral Puede serlo todo Si Pero no es indiferente Lo que sea Puede abajarse Hasta la altura De las bestias O puede ascender Hasta los tronos Celestes Y como para Pico De la mirándola Todavía ahí Arriba y abajo Buen y malo No duda De que dirección Debe adoptar El ser humano Galileo Vendrá Un siglo después Por tanto La afrontad Ontológica No es completa Desnaturalizado El hombre No ha sido privado De una finalidad Por desgracia Este ordenamiento A un bien Prefijado No le dura Mucho tiempo Al ser humano Y es Que Como lo que no es nada El hombre Puede tender A una meta concreta Que le venga Dada de antemano Que correspondencia Puede surgir Entre el vacío Para serle quitada A la naturaleza Y un objetivo Ciertamente El exceso juvenil De Pico Tuvo mayores efectos De los que Él mismo Previó Y estas consecuencias Afectaron A toda la filosofía Ante todo Quedó herida La metafísica La historia Irrumpe en la ciencia Del ser Lo que define al hombre Ya no es tal O cual esencia Sino La sucesión De sus obras Se trata De una historia Con poder ontológico Una historia De biúrgica Capaz De crear esencias De levantar puntos Lo que aparece En el horizonte De la nueva metafísica No son las historias Menudas Recogidas En los anales De los pueblos Menos cotilleos De peripecias Intrascendentes Avatares De personajes Que reproducen Sin imaginación Un repertorio Limitado De modelos En esta perspectiva Bastaría conocer La historia De Roma Por ejemplo Para conocer Todas las historias Que serán Apenas Variaciones Suyas La humanidad Inperturbable Siempre había Conbebido Con esas historias Lo que surge ahora Tras haber Escoliado Al hombre De su naturaleza Es su Verdadera Metamorfosis La historia Que Desatendiendo Los acontecimientos Y sus protagonistas Insignificantes A este respecto Solo posa Su mirada En el torrente Transformador Del tiempo Y de su principal Factor El ser humano En un universo En que cada ente Está asoldado Indefectiblemente A su naturaleza No hay novedad Posible Y toda transformación Es circular O sea Nada más que aparente La excepción Reconocida por Pico Abre la puerta A una genuina novedad A una linealidad Cronológica A lo nunca visto El universo No está dado De una vez por todas La creación No ha salido Conclusa De las manos De su creador Se transforma Evoluciona Sin duda Una opinión mía La reflexión Sobre la cristología Preparó esta asombrosa Concepción De la incompletud Del ser humano Y del universo creado Segundo La verdad Se muda al futuro Pero también Se tambalea No solo la metafísica También se tambalea La teoría del conocimiento ¿Cuál es la verdad Sobre el ser humano En pleno proceso De transformación? ¿Cómo conocer Un ente infiel? ¿Qué cabe decir de él Antes de que detenga Su mutación? Estas cuestiones Plantean otro rasgo De la época moderna Que Pico Amante de diferentes Cábalas Y hechuras De los siglos medievales No entendió del todo No en vano Hubo que esperar Más de cien años Para encontrar una respuesta Y otros tantos Para que esta Fuese cabalmente entendida Bacon de Berlán Me refiero A lo que la profesora Susana Gómez Ha mencionado Bacon de Berlán Acertó en su formulación Recte enim Veritas Temporis filia Dicitur Se dice con razón Que la verdad Es hija del tiempo La ambigüedad De la frase Garantizaba su éxito Bacon no forja La expresión Simplemente Repite Situándola En el lugar oportuno Un proverbio antiguo Ese Es el contexto Lo que le confiere Un nuevo sentido Posiblemente Bacon leyó La expresión En audio genio En las noches áticas Enertidísimas Quien según propia confesión La recoge De poetas anteriores Pero estas poetas anteriores Sean Sófocles Menandro Otros No dan a la expresión Más significado Que una crítica A la hipocresía Una advertencia Contra los tapujos Viene a decir Que por mucho Que ocultes tus vicios Y mentiras Estos saldrán a la luz Y quedarás expuesto Al escarnio público En los tiempos turbulentos Que vivió Francis Bacon De feroces disputas Entre africanos Y católicos La frase Había adquirido Otro significado De actualidad Venía a decir Que el tiempo Terminaba poniendo A cada cual En su lugar Quitando Y dando la razón En las disputas políticas Restableciendo La justicia Por eso La futura esposa De Felipe II María Tudor Cuando por fin Ocupa el trono De Inglaterra Tras el derrocamiento Y la decapitación De Juana Grey Esa es Internece La figura De Juana Grey Una No sé Cuarta esposa Enrique VIII Una muchacha Con apenas 15 años Que se casa Con el rey La corona Y al cabo De seis meses Pierde la cabeza En sentido literal Pues bien Juana Grey Cuando María Tudor La sustituye En el trono De Inglaterra Hace grabar La frase La verdad es hija Del tiempo En su escudo De armas Que adorna Con los emblemas De Castilla Y León Era Al fin y al cabo Descendiente De los reyes católicos Es su forma De declarar Su fe En que el tiempo Trae consigo La verdad Restituye El orden De las cosas A María En el trono De Inglaterra Y a Juana Juana Grey En el secudo Sin embargo El tiempo es voluble Cinco años después Isabel I Conserva el lema De su hermanastra Para que se reconozca Que la rueda De la fortuna No se había detenido Del todo Cuando coronó a María Cuyo reinado No fue sino Un pericueto Hacia la restitución De la auténtica justicia Que es que Isabel Sea reina Pues bien Bacon Traspasa estos sentidos Sentido antiguo ¿Verdad? Estos sentidos Morales y políticos Para llegar a expresar Lo esencial De su filosofía En la frase La verdad Es hija del tiempo Y esta consiste En la propuesta De un nuevo método Para la ciencia Si la verdad Es hija del tiempo Es que la heredamos La recibimos De nuestros mayores Es parte Importante Del legado De generaciones anteriores Nada de esto Estamos En los nuevos tiempos Y el pasado Y el pasado Ha perdido Su aureola De prestigio Y autoridad Por eso El Lord Canciller Lord Bacon Inmediatamente añade Venitas temporis filia Non autoritatis La verdad Es hija del tiempo Pero no de la autoridad Y con esas pocas palabras Non autoritatis Bacon envía Al desván De los trastos Inservibles El argumento Ad pericuntia El argumento A partir De la autoridad De los antiguos Con esta nueva Afiliación De la verdad El batallón De los filósofos Gira la cabeza Y se pone Cara al futuro Desocupándose Del pasado La ciencia Deja de ser algo Que se transmite De maestros A discípulos Para transformarse En la tarea De aumentar el saber Gracias a la labor De los filósofos Que si bien No son mejores Que sus antepasados Disponen ahora Del método Que les permite Triunfar Donde los grandes Fragasan No es en los pergaminos Donde se esconde La verdad Esta aún No se ha encontrado Por completo El esfuerzo Mancomunado De los filósofos La etraría Un nuevo método La descubrirá Brotará de la tierra Siempre que apliquemos Nuestro sudor Y las herramientas Apropiadas Para excavarla Como pico Bacon arrastra también Prejuicios De una época Periquitada A pesar de que Concede que la verdad Está todavía por alcanzar Y despacha así La sabiduría antigua Como inútil No sospecha Ni por un momento De que el objeto De la verdad Su correlato Todavía no esté con nosotros Está oculta Al espera de ser descubierta Púdicamente celada Por el velo Por el velo de Isis Y así la verdad Aguarda el entendimiento agudo Que sepa dar con ella La invencio Palabra de Bacon La invencio De la verdad La invención de la verdad No es sino El descubrimiento De esta Jamás Su creación Al igual que La piedra preciosa Ya se oculta En el fondo De la mina A la espera De su hallazgo La verdad Permanece escondida La mar humana No fabrica la verdad Ni la materia Por el momento Tercer punto Vamos a democratizar Lo que se ha desnaturalizado Que el hombre Este hueco por dentro No solo de buenas obras Como nos advierte la escritura Sino también De una esencia Que le confiere Un ser determinado Lo convirtió De momento En una rareza Dentro del universo Pero de la misma forma Que el mundo físico Experimenta horror al vacío Los sistemas filosóficos Aborrecen Las excepciones Enseguida El ser humano Dejará de suponer Una ruptura De la norma Y se convertirá En el modelo Que sigue todo el mundo La nueva física Propaga Esta nueva concepción De lente Al universo entero La mezcla De las esferas celestes Con la terrestre La confusión De arrio ahí abajo Y la unificación De las leyes De la física Que la revolución Científica Trajo consigo Crearon Una especial Camaradería Entre los entes Todos estaban Hechos Del mismo paño Eran compañeros Podría encontrarse En su casa En cualquier lugar Del universo Ninguno escapaba A la generación Y a la corrupción La homogenización Del espacio Supuso La equiparación De los entes Primer paso Para despojarles Después De una naturaleza propia Ya no tenían Un lugar Peculiar No tenían Su lugar Todavía Cada cosa Era lo que era Pero paulatinamente Esto que era Se convertía En menos Hasta acabar Con las pocas Propiedades formales Características De la materia Los entes Se volvían Cada vez Más plásticos Más moldeables Capaces de adquirir Cualquier forma Y de desempeñar Cualquier función Si Dios hubiese querido Una gradación En la fisis Si hubiese querido Distintos grados De perfección Una escala Del ser Que bajasen Desde lo supremo Hasta lo ínfimo El hombre Debería reproducir En su sociedad Estas relaciones Jerárquicas Un mundo natural Ordenado Sería el espejo Donde habría que mirarse Donde la sociedad Tendría que mirarse Para organizarse Como el divino Por eso La confusión De planos ontológicos Aportada por la nueva ciencia Invita A la distribución De los vínculos sociales Genéticos Cuando Galileo Sitúa la tierra Entre los planetas Y la convierte así En una estrella O si se prefiere Rebaja las estrellas Al terreno De lo mudable Y perecedero Pon en marcha El proceso Que derribará Los privilegios De nacimiento Y abolirá La sociedad Estamental Del antiguo régimen Para mí Sin Galileo No habría Revolución francesa La escala social Borroso reflejo De la escala Del sexenio Difícilmente Se puede preservar Cuando esta Se ha desdibujado Cuarto punto La creación De la verdad La pérdida De una naturaleza Fija En cada ente Permite un entendimiento Todavía más audaz De la expresión Baconiana Según la cual La verdad Es hija del tiempo En lugar de ser El conocimiento De la verdad Lo que ha de esperar Es la misma verdad Lo que está por nacer Para Bacon Que la verdad Procede del tiempo Supone que Carecían de ella Nuestros antepasados Los maestros Han callado Para siempre Y que aún Nos falta A nosotros Pero sin embargo Nuestros descendientes Podrán alcanzarla Y disfrutarla Con un bien A su disposición De esta forma Invirtiendo El principio biológico De que la autogénesis Recapitula A la filogénesis Bacon traslada Al desarrollo histórico De la humanidad Lo que ya Los antiguos Reconocían Que se producía En la maduración De un individuo Todo lo enseña El tiempo A medida que envejece Es un verso de esquilo Es la respuesta Del titán Permiteo Encadenado En el Cáucaso A Hermes Mensajero De Ciegos Que le combina Que revele Cierto secreto O el aprendo Envejeciendo Esa pencial Que se atribuye A su dolor Tanto este Como esquilo Reconocían La grave dificultad De hallar la verdad Para lo que es Inevitable Que se requiera Tiempo Esfuerzo Y posiblemente Si somos griegos Dolor En cualquier caso Una vez alcanzado El conocimiento Por parte Del individuo Ya anciano O por la humanidad Que ha dejado atrás Su adolescencia Como por cierto Señala Bacon Nosotros Dice Bacon Los modernos Somos más antiguos Que los griegos Más ancianos Que ellos Puesto que hemos vivido más Pues bien Una vez que Hemos dejado atrás La humanidad Ha dejado atrás Su adolescencia La verdad perderá Su relación subordinada Con el tiempo En ese momento La noble matrona Que es la duración Habrá concluido Su tarea De alumbrar La verdad La dependencia De la verdad Respecto del tiempo Es pues solo Pasajera En cambio Para la nueva concepción Compartida por muchos De nuestros contemporáneos Que desplaza La Baconiana La verdad Llegará ciertamente Con el tiempo No porque Tardemos aún En dar con ella Para lo que Se requeriría El método apropiado Y la constancia De Llegar Sino porque Todavía La verdad No existe Está a la espera De que la creemos Y más preocupantemente aún Jamás existirá De una vez por todas Pues a cada época Le es dado Forjar la suya La convicción De que Dios No ha dispuesto Un lugar natural Ni social Para cada ser humano Predispone a aceptar Que las leyes Jurídicas Son pura convención Acuerdo Pacto implícito Al carecer De programa De libreto Cada cual debe Más allá De interpretar Un papel Como reconocía El estoicismo Escribirlo Y posiblemente Además Cada individuo Cada pueblo Cada civilización Y aún más La humanidad En su conjunto El género humano Como especie Debe así mismo Trazar su destino Que quedó abierto En el momento De la creación Segundo En fin Puesto Que en la luz Imperfecta La vida humana De ser construida Y las leyes Que la atañen Creada por voluntad Del propio hombre Cada época Cada cultura Repito Tendrá las suyas Nacidas De la libertad Del hombre De la misma manera Las leyes Del mundo físico Y hasta las Del mundo matemático Son también Creadas por el hombre De acuerdo con esta concepción Que estoy describiendo A primera vista Esto parece menos evidente Sin embargo Es así Para muchos Cuentarios De nuevo Bacon de Berulán Pone los cimientos De esta extraña concepción Los hombres Para la contemplación Desinteresada Del orbe Signo imperfecto Pero elocuente Del perfecto creador Con la reflexión científica La ciencia Como servicial criada Se subordina A la intendencia De proporcionar Bienes Al hombre Que aumenten Su bienestar Le mantengan La salud Y retrasen Su muerte En definitiva La libertad Del hombre Único rasgo Que le ha otorgado Dios En la visión Del pico Se traduce Exclusivamente En poder Un poder Que se ejerce Primero sobre sí mismo Y después Sobre los otros hombres Y por último Sobre la esfera Del humano El saber No busca más Que el ejercicio De este poder Sobre la fisis Dice Bacon Hacernos como dueños Y poseedores De la naturaleza Es verdad Diente Bacon Que a la naturaleza Solo se la vence Si se la obedece En nuestro poder Sobre ella Nace de nuestro conocimiento De sus leyes Después un poder limitado Que reconoce Una realidad previa A su despliegue Unos cauces Que la limitan Pero es que Bacon Ignora las potencias Que ha convocado Con la proclamación De su método Las descomunales fuerzas Que su novo órgano Desencadenará Pronto la obediencia A las leyes De la naturaleza Se hace cada vez Menos necesaria Es la materia Ahora La que se vuelve Tócil A la voluntad humana Capaz de producir Infinidad de sustancias Artificiales Con virtudes Antes desconocidas Este proceso No se detiene En la esfera De lo inanimado La frontera De la vida No es un limpe Infranqueable Hasta los seres vivos Son modificados Para que sirvan Con mayor eficacia A los deseos De una humanidad Ávida La genética Produce nuevos organismos Y las prótesis Se generalizan Este impulso Borra la distinción Eso es un rasgo A mi modo de ver Típico de la modernidad Este impulso Borra Digo La distinción Entre lo natural Y lo artificial Lo dado Y lo construido Y no solamente Los seres Más al alcance De la mano Sufren Estas metamorfosis Es la tierra entera La que cede Al dominio humano Ante una ingeniería Planetaria Capaz De separar Continentes De secar mares Modificar climas Incluso más allá De la atmósfera El espacio Interestelar El lugar habitado Por seres imperturbables Segur los antiguos Padecerá pronto La sorprendente Potencia transformadora De la humanidad En marcha Al menos Así lo teme la NASA Que ha creado Una especie De reserva lunar Zona De este satélite Que no debería Ser hollada De nuevo Para que se Conserven los restos De las primeras Interversiones humanas Sobre ella El resto de la luna Para apartamentos Hasta tal punto Se prevé La transformación De este astro Que este astro Sufrirá En los próximos siglos A pesadumbra Pensar Que el precio Que hemos tenido Que pagar Para no Conformarnos Con lo indispensable Sea Haber perdido Lo indispensable La verdad La verdad Y la naturaleza No entendida ahora Como lo dado Sino como el ámbito En el que vivimos En cada momento Son creadas Por el hombre Mediante el poder De su libertad Desplegado en el tiempo Vemos como Para el hombre Realmente moderno El tiempo Condición de posibilidad De la fin humana Produce La verdad Y claro está Cada tiempo Tiene la suya El saber se dispersa Ya no hay un único saber Sino saberes Que lejos de subordinarse Entre sí Se justaponen En pie de igualdad Ante la cultura Surge La La Proliferación De las culturas Culturas en plural Ligadas Cada una de ellas A una época A una sociedad A un modo de vida Esta De más Extrañarnos De que Al no haber Un modelo de hombre Haya tantas verdades Como infinitas formas De realizar la vida Humana Solo una naturaleza Humana Podía plantear La posibilidad De una única verdad Negar esto Añorar una verdad Común Es carecer De auténtico Sentido histórico Es oponerse A la fuerza De nuestra época Es pecar De orgullo Y es Por último Tener en frente A Richard Rorty 5 El mito Como relato Entre sus muchas acepciones La expresión Logos Sugiere los conceptos De razón Comprensión Valoración Medida Entender Entender hasta el final Supone descubrir Una relación Inteligible Donde pueda descansar Nuestro Preguntar Por qué es así El logos Requiere pues Una esencia Estructurada Que remita a un principio De razón suficiente En un mundo Sin esencias Carente de naturalezas Intrínsecas Regido por la Óptima La libertad humana Totalmente Arbitraria La comprensión La comprensión Plena Que no invita A una nueva pregunta Que no abre Posteriores cuestiones Se torna Totalmente imposible No queda Entonces Más que El relato De los hechos La constatación De lo que pasa Todo lo más Podemos aspirar A su ocupación Bajo ciertas pautas Que nos permiten Una previsión Aproximada De su repetición Pero como señala Erasmo Al comienzo De su elogio De la No sé De la locura De la tontería Solo el tonto Se conforma Con los hechos Nuestra época Ha visto La ciencia Convertida en historia Por ejemplo La astronomía Toma la forma De una cosmogonía De un relato De los orígenes Al fin y al cabo La naturaleza Se ha poblado Exclusivamente De res gesta El hombre No es más Que sus obras Y de res facte Lo artificial Que sustituye A la natural Por lo que quiere Ha de extrañarnos Entonces Que la ciencia Se torne Res fichte Ficciones La verdad Como descubriento De la realidad Definitiva Del mundo Es sustituida Por la narración Sugerente Verosímil Atractiva Es sustituida En una palabra Por el mito La verdad En el sentido Tradicional del término Acerca del mundo Y del hombre Supone un cierto Isomorfismo Entre la razón Que descubre Y la razón Que la crea El lenguaje Parcialmente común Entre el creador Y su criatura Una posibilidad De traducción Imperfecta De sus lenguas Sustituida A la razón Creadora Divina Por la arbitrariedad Productora Histórica Y contingente Desaparece Todo criterio Inapelable De verdad De este modo La ciencia Se convierte En una actividad Más del hombre Que ha de juzgarse Con criterios humanos Especialmente Por su utilidad Por eso Nuestros contemporáneos Consideran Que la ciencia Es humana Tanto por su sujeto Como por su objeto Como hemos Oído Mucho mejor dicho A diferencia De otros tiempos En que el saber Del hombre Era el reflejo Imperfectísimo De un saber De un saber absoluto Calificado Como divino También en la doble Acepción De genitivo Subjetivo Y genitivo Objetivo Era un saber divino Porque lo procedía Dios Y trataba en definitiva También de Dios En correspondencia En correspondencia A la secularización Dominante Hoy creemos Que la ciencia Es humana Porque la hace El hombre Y versa Siempre sobre Sus construcciones También humanas Si a este punto De partida Unimos la convicción De que ya no cabe Hablar de humanidad Desaparecido Ese vestigio Metafísico Que venía A los individuos De la especie La esencia humana Sino que hemos de reconocer La pluralidad Irreductible De los seres humanos Insertos en culturas Humanas tan diversas Que son incomparables Entre sí Llegamos entonces A la inimitable conclusión De que la verdad Se fragmenta en verdades Cada sociedad Como he dicho hace un momento Posee la suya Cada cultura Engendra una propia Las personas Que siempre pensamos A través de nosotros Gracias a mediaciones sociales Y carentes De una medida Supracultural Se han de conformar Con aquellas verdades Que su tiempo Les entrega Ahora vemos Plenamente Hasta que punto La verdad Es hija del tiempo Engendrada Por los tiempos Traídas con cada época Como modas De primavera Caducarán con ella En la iconografía Barroca César de la Ripa Dibuja Un viejo Con un aguadaño Y un reloj De arena Representación Indiscutible De Saturno Y es representación Del tiempo Desviste con suavidad Saturno El tiempo A una bella muchacha Que sale de la ruta Esa muchacha Es la verdad Que el viejo Cronos Mostrará en todo Su esplendor Ilusión barroca Falacia metafísica En la cronología De nuestra época Cronos Se apresura A tapar A la verdad A esconder Su carne Tras ropajes Cada vez más brillantes Y es que Vivimos en la sospecha Certeja incluso De que Tras ese Vestimenta No hay tal dama Ni siquiera un maniquí Apenas unos alambres Al que vestir Ya no se precisa Tomar medidas Para hacer el traje A la verdad Sus ropajes Se mantienen Por sí solas Infladas De aire Adiós pues A la posibilidad De comparar teorías Obras de arte Normas normales Olvidemos la aspiración A establecer Un canon de lo clásico Desechemos la posibilidad De un progreso En el saber Y en la vida humana A mi modo de ver Esto no es Toda la modernidad Pero es buena parte De la modernidad Muchas gracias